hola popuchines y se preguntan cómo es un almuerzo en la costa bueno no es un almuerzo un desayuno y carne asada pataconcito y arroz es muy raro desayunar así son las 8 una sopita de pescado que ya me comí deliciosa limón mandarina y así comenzamos el día de hoy nos vamos para barranquilla de unos minutos pero antes había que comer ya llegamos a barranquilla estoy viendo que me digan no más como se llama el hotel donde nos vamos a quedar que reciben con todo está brandeado con cerveza me imagino que es una ciudad cervecera así que vamos a tomar una cervecita para aprovechar este momento que llegamos al calor de barranquilla bueno y aparte de la cervecita congelada que me dieron me va a comer una arepa de huevos que dicen que es tipiquísimo de aquí de la costa, arepa de huevos es una arepa super frita, rica llena de grasita miren vamos a ver yo creo que en maracaibo venden algo parecido pero es una arepa con huevo adentro super crunchy yo creo que le hace falta una salsa, voy a pedir una salsa para ver que tal tiene salsa? de algo? una cámara yo grabo eso es típico esto me va a llevar que delicia era lo que le faltaba la arepa mira lo que encontré atún margarita deben saber que esto es un producto venezolano de empresa escolar y es delicioso bueno se parece a cualquier atún pero da nostalgia ver algo que veas en tu país espero hayan vacilado el video y este video se lo vamos a dedicar a Germán Andrés, a Brania y a Tatiana Estefanía que son los comentarios destacados si quieres que te deje un comentario destacado solo comparte este video en tu Facebook y deja un comentario bastante jocoso los quiero papuchines les mando un abrazo una flechita de amor y bye una cámara una cámara